Hola muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos a Dead by Taylor Bueno estamos a la espera de que entre uno, aquí tenemos a una Nia Prestigio 3 parece ser, tiene ahí la cara con la sangre Otra Prestigio 3, otra me, fíjate Va a salir un, un killer, un setillo yo creo No es la va a liar, porque habiendo dos Prestigio 3 no va a salir un killer noob, por así decirlo O de nivel medio La llave Al desguace Eso creo que era el desguace auto-hiven Venga vamos a ver Si empieza esto Rapidito Vamos a ver si podemos hacer Un par de motores por lo menos Mira allí tengo uno, detrás Y más cerca no tengo otro Eh... no te lo traigas me voy a curar aquí sanación voy a salir el tótem allí tengo otro motor viene en marcha está por aquí bueno, se lo va a traer voy a echarte una mano a ver voy a ir no sé dónde está vale, por allí va por allí mismo mesa se va corriendo qué quieres venga, vamos voy a ir voy a ir hija mía como puede ser esperemos que quedándome en este que está aquí encendido no venga no sé si para aquellos voy para allá venga, vamos oye, oye, es el aj es el aj no sé, no sé ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oye, ¿qué querés con vos? Diga... Ja 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 los otros salen a observar a ver que queda por ahí que haces que haces por tonta por idiota por idiota por idiota pudiendo haber escapado pudiendo haber escapado y y bueno chicos pues esto ha sido una partidita el otro pudiendo haber escapado estaba en la puerta estabais las dos vivas bueno chicos pues esto ha sido todo compartidlo like si os ha gustado, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego